CELESTA SCHNEIDER Hoy nos conectamos con Celeste Schneider. Ella es socióloga, egresada de nuestra universidad y doctora en ciencias políticas. Actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en Portugal. Hola Celeste, ¿cómo estás? Contanos cómo llegaste a Portugal y a qué fuiste. Bueno, el motivo de mi llegada a la ciudad de Coimbra, esto es en Portugal, ha sido por motivo de haber obtenido una beca, una beca de formación postdoctoral, dentro de un programa de movilidad internacional que se llama Erasmus Mundus Europlata. Celeste, ¿vos estás haciendo una beca postdoctoral en Portugal? Sí, las becas postdoctorales en general tienen como objetivo favorecer que el investigador tome contacto con otras experiencias que tienen otros investigadores en otros institutos dentro o fuera del país. Contanos cómo seguís de cerca los procesos que pasan en nuestro país, tanto políticos como sociales. Mira, eso, lo que se está mirando respecto a América Latina es el modo en que los estados nacionales han podido establecer algún tipo de límite a lo que es el avance del neoliberalismo y recuperar una cuota de autonomía en lo que es el diseño de las políticas sociales, ¿no? La educación, la salud. Celeste, cuando dialogás con tus colegas allá en Portugal y hablan específicamente de la educación pública y gratuita, ¿qué panorama ves, digamos vos, desde Portugal con relación a esta política pública? En general nos encontramos con que Argentina es muy reconocida por nuestra educación pública y gratuita en otros países. Por ejemplo, aquí en Portugal, esta universidad, la Universidad de Chile, es una universidad que es pública, pero bajo ningún tipo de vista es gratuita. Y esto se repite en países vecinos como Brasil, Chile, Colombia. Y entonces, la posibilidad que significa que los argentinos acceder a la educación superior y agrego de calidad en el programa gratuita es una herramienta muy valiosa y que me parece que tenemos que defender porque es una de las bases de lo que históricamente ha permitido el progreso de las personas y el ascenso social de las personas. Aquí, en otras realidades, uno ve que el que accede a la educación superior o a la educación universitaria provienen de familias acomodadas, familias pudientes y que lógicamente van reproduciendo la división social que existe en la sociedad, donde solamente se forma el que tiene dinero para pagar. Bueno, gracias Celeste por haberte conectado y esperamos tenerte de vuelta en la UNCE en tu Vuelta a Argentina. No, gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de compartir un poco cómo es la vivencia aquí. ¡Gracias por ver el video!